Hola amigos, aquí seguimos en Lava Escondida Haciendo más y más videos Mucha gente que viene, mucha gente que va Dios Esto sí es, y sigue la fiesta Y sigue la fiesta amigos, pasen a lo bueno Vamos a las mañanitas Ahí arriba está la banda Como pueden ver, aquí sigue la fiesta Y la gente de aquí, no, vamos Aquí es un montón de gente Aquí es un mar de gente, ahora sí Como dicen por ahí ¿Qué les parece? Vamos aquí Aquí tenemos a Rufino, que vino a ver el niño ¿Verdad Rufino? Nos vino a todos ¿Veniste a ver al niño? Sí Nos venimos en la peregrinación del pueblo Que bueno, pues hay que ir a misa Está bien Rufino No está bien No está bien Mira, no había donde presentar No está bien Puro parado Mucha gente Mucha gente que vino Sí Bueno, pues está bien Rufino A ver Rufino, mandale saludos a todo el pueblo A toda la gente que va a ver este video A la gente que anda allá en los Yunaires Que bueno Que estén bien Que junten muchos dólares A veces alcanzamos unos cuatro Ahora pues ¡Gracias!